...dentro del patrón, pero te lo digo, esto me expulso y aparte cero razones para perder y 25 pa' ganar. Hola, estoy patrón, te estoy cagando de nervio, yo estoy rapeando, estoy demasiado serio. Con la mente blanca y con el corazón negro, no te estimando tanto, no ocupéis el cerebro. Oí, oro rojo en el rap, estoy instrumentado, estáis nervioso, lo podéis notar. Estáis muy nervioso y no acabas ni de empezar, pero yo le toco tu sistema nervioso central. Pero mi hermano, aquí yo lo hago mejor, tengo el corazón blanco y negro para darle mi propio color. Pero compañero, como tú rapeas mil bajos, yo demuestro que tengo más alto el medio pulmón. El medio pulmón, pero se equivocó, solamente en el ambiente se traba en el patrón. Pero mira, en eso no se ve ni en la pantalla, hasta la clica copia fina, viene a apoyarme en la batalla. En la batalla, está la escena copia fina, que demuestra cada una de sus rimas. Tú llenas y el pulmón, y con muchas rimas, y aparte de eso tenía el pulmón con toxinas. Y que importa, a ti mi pulmón es tabacán y pura resina. Pero mira, en eso no se volvía, el más chico que... Pero mira, en eso no se ve el medio pulmón, y yo voy a demostrar que te hago el medio ultraje. Los cabros de Copiapó vinieron a apoyarte, lo siento cabros, desperdiciaron la plata del pasaje. ¡Ey! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! Esa mierda vos dijiste, pero esa mierda no te la creíste. Mataste a una abuelita, lo dijiste, desde ese día tu mamá quedó entera triste. ¡Ey! 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 ¡